habemos nuevo smi nuevo salario mínimo interprofesional hola ahorita mi nombre es pedro toledo y ayuda a las empresas a mejorar soy abogado fiscalista y laboralista y soy el gerente de asesoría toledo por fin una asesoría digital de calidad y como te decía al principio tenemos nuevo smi nuevo salario mínimo interprofesional que queda fijado en un total de 36 euros día lo que nos da 1080 euros al mes si esto lo multiplico por 14 y lo divido por 12 tenemos 1260 euros que está este importe es muy importante conozcamos porque influye muchas cosas sin ir más lejos habla una revisión de la del tema de la cuota mínima de los autónomos de cuando se considera porque ahora estaba fijado en 1166 con 70 que era el multiplicar por 14 y dividir por 12 el salario mínimo interprofesional anterior esto de afecta afecta estos conceptos a muchísimos convenios muchísimos trabajadores y ha salido publicado repito con efectos del día 1 de enero de este año si estamos a 15 de febrero pues tiene afectación desde el día 1 de enero por tanto habrá que revisar nóminas habrá que revisar bastantes cosas para adecuar a estos importes y a estos conceptos que tenemos aquí precisamente el tema de los autónomos esta mañana ha dado un taller presencial en guadalajara en el cei que han contado con casi 70 personas lo cual pues oye para ser el primer taller que damos después de la pandemia pues estoy muy contento y taller que voy a repetir online en este mismo canal de en mi canal de youtube seguramente o veremos la manera en la cual se retransmite ya lo iremos poniendo para ver que la gente se pueda apuntar el día 28 de febrero alrededor del mediodía concretaremos más adelante pues nada más si tienes alguna duda con respecto a cómo te afecta este nuevo salimiento interprofesional a tu empresa a los trabajadores de la misma contacta conmigo en pedro arroba asesoría toledo puntocom asesoría toledo por fin una asesoría digital de calidad y nada más para terminar recuerda que la fuerza te acompañe